Tres puntos vitales disputará este domingo San Antonio Unido cuando se enfrente al cuadro de Unión Quilpue en el estadio municipal de El Quisco a las 19 horas. El encuentro es válido por la fecha número 5 del campeonato de la Liguilla por el ascenso a primera B. Si bien el cuadro Lille está trabajando muy duro en la preparación para el partido del domingo, el plan Tede está un tanto disminuido por algunos jugadores sancionados y otros en duda por lesión. Disminuido igual por el tema de las expulsiones bien sabidas pero con el ánimo muy alto después de ese empate en Cabildo con ese segundo tiempo increíble que lo jugamos y muy confiado, muy tranquilo de que podemos dejar esos tres puntos acá y empezar derechamente a sumar en la tabla. Estas mismas suspensiones y algunos jugadores en duda por problemas físicos tienen directo impacto en el esquema que el DT Pérez definirá para el próximo domingo al enfrentar a Unión Quilpue. John Burgos va a jugar hasta el momento porque ya jugó el otro día el segundo tiempo, la rodilla prácticamente no le molestó y ahora sin Chávez lo necesitamos así que vamos a ocuparlo del primer minuto. Estamos evaluando a Pato Meyers que hasta el momento está resentido del autor así que el equipo lo estamos definiendo entre hoy y mañana. Una de las buenas noticias frente a este tema de suspensiones y lesionados es el regreso del defensa John Burgos que estuvo cerca de un mes y medio fuera de las canchas y que esta vez sería de la partida inicial. Después de un mes y medio ya sin jugar ya estoy bien recuperado para enfrentar este partido que es Quilpue así que vamos a ver cómo andamos pero he andado bien en la semana así que a sacar un buen resultado que este fin de semana lo necesitamos para aspirar a subir a segundo. La idea del plantel del SAU es quedarse con estos tres puntos vitales y por esto mismo uno de los delanteros LILAS, Rodrigo Díaz, se está preparando arduamente para marcar por lo menos un tanto en el encuentro de este domingo. Un partido importante, la primera fecha es la rilla que no ganamos así que el tener los tres puntos no dejaría cerca de los que van primero así que está concentrado para dejar los tres puntos acá. Un tema anexo al del plantel es el horario y el lugar del encuentro que se disputará este domingo a las 19 horas en el estadio municipal del Quisco ya que es bien sabido por todos que el estadio de San Antonio está castigado por tres fechas por lo que el horario de estos próximos partidos como local de los LILAS depende de muchos factores externos aunque eso no preocupa mayormente al plantel del SAU. Miren lo que menos nos preocupa en realidad ahora porque nosotros sabíamos con no tener el estadio que no dependíamos de nosotros programar el partido dependíamos del otro estadio las horas que podían estar desocupadas para que nosotros podíamos ocupar. Más encima está el tema de la selección chilena el sábado que limita una hora porque tú sabes que no podemos jugar las nueve si juega la selección chilena. Entonces no, de esa parte lo que menos nos preocupamos solamente nos preocupamos de trabajar bien y poder colocar la mejor formación para el domingo. Otro de los temas que también se está discutiendo durante esta semana es el que refiere con las sanciones que recibieron dos jugadores y el estadio luego del encuentro ante el Tras Andino de los Andes. Y si bien el Detel Lila reconoce que es un tema importante también señala que eso ya quedó en manos de la dirigencia. Nosotros dimos la vuelta a la página la semana pasada ya no nos preocupamos de lo que pasó entre San Andino ya lo bajamos con una anécdota de preocuparnos va a salir el próximo año cuando juguemos de nuevo contra San Andino horas de vuelta lo que pasó pero no, eso ya quedó netamente a cargo de la dirigencia. De las sanciones, de las apelaciones que ojalá las apelaciones eso sí puedan salir un poco a favor nuestro y podamos recuperar el estadio principalmente y a los dos jugadores que están castigados. La cita ya está pactada para este domingo a las 19 horas en el estadio municipal del Quisco cuando San Antonio Unido salga en busca de los tres puntos enfrentando como local a Unión Quilpue. Un encuentro válido por la fecha número 5 del campeonato de la liguilla por el ascenso y que dejaría el Sau de ganar metido en el grupo de avanzada para la clasificación a primera B.